¡Muy buenas a todos! Aquí el IpapaB8Games en un nuevo video de... ¡Yu-Gi-Oh! ¡Tag Force Special! Y bueno chicos, lo encontramos después del capítulo anterior Que si no vieron el capítulo anterior chicos, lo que hicimos fue activar el tercer evento de Sakaki Yuya El cual fue bastante interesante y la historia en sí del evento fue bastante curioso Ya que básicamente nos enfrentamos al amor de su vida de... No de Sakaki, pero nos encontramos al alma gemela de Sakaki Eso está mejor dicho, al alma gemela de Sakaki ¿Cuál es su alma gemela de Sakaki? ¡Joder! Me hizo pasar bastante, bastante miedo ya que me invocó un monstruo muy fuerte que nunca había visto Dicho eso chicos, lo más probable es que para el lunes suba un video mostrando un deck necros Que me llamó bastante la atención utilizar un deck necros Y ya hay dos suscriptores que me pasaron deck necros Yo simplemente quería irles avisando para que vayan preparando su body para el lunes Porque se tiene un deck de ritual bastante genial O al menos eso espero, porque el capítulo anterior El deck necros que me utilizaron Digamos que me dejó en altas expectativas ese deck No sé si me explicó, pero bueno En fin chicos, antes de activar el cuarto y último evento de Sakaki Yuya El cual ya lo vieron en el título Les voy a mostrar rápidamente como están conformadas las cuatro recetas de Sakaki Yuya Igual como ya lo vieron en el título Y básicamente lo que hago siempre es que subo el cuarto y último evento de algún personaje Vale, vale, ¿dónde está? ¿dónde está? Creo que está hasta abajo, eh Vale, aquí está Bueno, a ver, aquí tengo mi duda Porque este es de Sakaki, este es de Sakaki, este es de Sakaki Y este es de Sakaki ¿Este de quién es? ¿Es que este con Chizumai? Vale, no, este es Del De la generación anterior, ¿verdad? Pensaba que este era de Sakaki Pero creo que este es de la generación anterior Con razón Mi mente había explotado cuando vi esta carta Pero ahora que lo pienso Creo que esta es de la generación anterior Pero bueno, en fin Este vendría siendo, chicos La primer receta de Sakaki Esta es la segunda Esta es la tercera El cual es el que vamos a utilizar el día de hoy Así que este sí que les voy a mostrar detenidamente Qué hace cada carta Y esta es la cuarta Y ya estaría En fin El de que vamos a utilizar el día de hoy, chicos Vendría a estar conformado por tres Odd Ace Pendulum Dragon Ahí está ese efecto Bastante interesante Tres Starduzzer Magician Ahí está su efecto También terriblemente largo Joder Dos Entermade Whip Reaper Tres Entermade Warrior Tiger Dos Entermade Silver Cloud Un Entermade Bendulum Wizard Efecto terrible largo No se preocupen, chicos Los que no sepan inglés Porque En medio del combate Voy a ir leyendo los efectos Como hago siempre, básicamente Un Entermade Thunder Hero Dos Entermade Friend Donkey Robot del destino Por cierto Destiny Draw Dos Entermade Find Muflerleon Muflerleon Tres Timing Couser Magician Un Entermade Trampolins Tres Entermade Trump Witch Dos Hippo Carnivine Se ve super cute la carta No la había visto Robot del destino Tres Polymerization 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 Dos Wonder Ballons Ya sé que Polymerization Como lo dije Está super mal Pero Es que Si lo intento decir bien Me sale mal Así que prefiero ya decirlo Lo más mal posible Y ya está Todos felices Tres Entermade De que este Tiene Polymerization Por lo cual Me da la opción En algún momento De la partida De poder invocar A Run Ace Pendulum Dragon Lo cual me hace Bastante ilusión Pero bueno Les enseño por encima Chicos Como vendría a ser Conformado En los otros decks Tres Dos Tres Tres Dos Tres Dos Dos Uno Ah este también Tiene Polymerization No me había dado cuenta Dos Uno De hecho creo que Este era mejor Porque tiene Heavistorm Lo cual me inspira Bastante confianza Uno Tres Tiene Tifones Tiene Monster Renacido Uno Tiene Dark Hole Uno Tiene Pendulum Swift Uno Dos Polimerizaciones Tres Uno Y tres Bueno este no me termina De convencer Pero nunca se sabe Cuando te puede salvar Pero este creo que Hubiera sido El mejor Sin lugar a dudas Uno Este también me llamaba La atención por este Tres Uno Uno Tres Dos Destiny Draw Uno Dos Tres Uno Dos Uno 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 Dos Uno 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 Tres Uno Tres Dos Uno Dos Y faltaría La cuarta y última receta Chicos Que vendría siendo esta Que vendría a ser Dos Uno Dos Tres Tres Dos Tres Dos Si Es que me quedé viendo Que este también tiene Polimerización Dos No se porque no las había visto Estoy terrible ciego Uno Dos 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 Tres Y dos Este vendría siendo como más balanceado No me da esa sensación Pero bueno Ya está Ya elegí este No hay vuelta atrás compañeros Nunca hay que arrepentirnos De nuestras acciones Vale Antes de nada Quiero ver Vale Que no te hubiera activado el truco de instant win Por el simple hecho de que Obviamente active el truco de instant win Para pasar el cuarto evento de Yuya Por cierto lo pasé sin ver No quiero ver a quien nos vamos a enfrentar el día de hoy Volver a pasar el evento uno Dos y tres Hasta llegar hasta aquí ¿Por qué pasas el cuarto evento de Sakaki Yuya? Alibaba Porque si no lo hacía Creo que no desbloqueaba sus cuatro recetas Y pues las tenía que desbloquear Para mostrárselas el día de hoy Así que básicamente por eso compañeros Pero bueno Que no se activa el truco Ahí ya está Vamos al cuarto y último evento Y a ver que tal nos va Por cierto chicos Eh Bueno no Nada Bueno si por si acaso Eh Si me notan hablar un poco raro Lo cual creo que no Porque ahorita me siento bastante bien Les pido la disculpa Pero es básicamente Porque me voy a enfermar de gripa Dicho eso Mañana lo más probable chicos Es de que no vaya a haber directo en el canal Y si hay directo Pues bueno Como siempre hago Subiré un video Una hora antes de que comience el directo Avisando que en una hora Va a dar comienzo el directo Pero de momento no creo Porque sinceramente Antes de empezar a grabar Me sentía bastante mal Pero ahorita Ya me siento bastante bien Ya grabé Yu-Gi-Oh! Duel Links Y este es el segundo video Que estoy grabando el día de hoy Así que Tranquilos chicos Que hoy va a haber Yu-Gi-Oh! Tag Force Special Obviamente Dentro de dos o cuatro horas Yu-Gi-Oh! Duel Links Y quizá Mega Man Por eso no estoy muy seguro Porque después de esto va Mega Man Pero no sé como vaya a terminar Pero bueno ¡Aribaba! Mañana cierran las registras del torneo Necesito encontrar rápido a alguien Para tener un duelo O de lo contrario No podré calificar Uno contra uno Bajo torre sin camisa compañero ¡Hola Yuya! Hola Alibaba No me hables tú compañero Tienes un deck terrible asqueroso No mereces Mi palabra Que gasté aliento en ti ¿Adivinen qué? Encontré un rival para ustedes chicos ¿Qué? ¡Eso es grandioso! Parece que todavía hay esperanza Para nosotros después de todo ¡Qué suerte tienen chicos! ¡No debes confiarte Yuya! Este duelo no será para nada sencillo ¿Eh? Este aparente No, no No, no Debe ser tomado a la ligera ¿Quiere decirle que son realmente fuertes? No te preocupes director Sabes que aprovecharé la ocasión Es mejor que no la pierdas Entonces ¿De quién se trata? Él prefirió que no reveláramos su nombre Hasta que llegues al lugar pactado Yuzu los guiará a través de su mapa Que tiene su disco de duelo ¿Tiene el mapa los discos de duelo? ¡Qué genial! ¿Está bien? ¡Bueno Alibaba! ¡Vayamos a prepararnos! Te sigo compañero Porque yo no conozco esta ciudad O sea Yo solito no voy a ir Bien Yuzu ¿Por dónde ahora? Según el mapa Nos estamos acercando ¡No puedo esperar Para saber quiénes son nuestros adversarios! ¡Tenemos que hacerlo Alibaba! ¡Debemos derrotar a quien sea! Chicos ¿Desde cuándo son tan serios? Yo desde que nací Yuzu Realmente necesito de ese duelo Por fortuna tienes a Alibaba Y él es un compañero muy fuerte Mi padre me dijo Que esos oponentes Les ayudarán a cambiar La manera de actuar En los duelos Deben ser bastante fuertes ¡Oh! ¡Mira! ¡Seguro el mapa! ¡Hemos llegado! ¿Aquí es? ¿Quiénes son compañeros? Y me está dando miedo Tendrán un deck Súper raro En plan Full mágicas Y de trampa Que hagan daño Que no se enfoquen tanto a monstruos Y nos hagan Pues cambiar el chip De nuestro modo de De combate ¡Vaya! Así que la ubicación era en LDS Yo creo que tu oponente Es un estudiante de aquí ¡Yuya! ¡Alibaba! Estoy segura De que tu oponente Es formidable No bajen su guardia No te preocupes Yuzu Alibaba y yo Hemos estado entrenando Todos los días Para un momento como este ¿Es cierto Alibaba? Creo Yo ni me enteré Bienvenidos a LDS Esa voz es de ¿Será el típico millonario? No sé qué vas a hacerle Hasta conocer su Hombre Veo que están aquí Sasaki, Yuya Y Alibaba Y Alibaba Tú eres Agaba Regi Así que tú Eras el que nos invitó aquí Los invité por una razón Verán El torneo es un campo De pruebas Para la formación De un grupo llamado Lanceros Los que logran llegar A la final del mismo Tendrá la oportunidad De servir a la corporación Leo El torneo Me permitirá examinar el nivel Iba a cerrar los ojos Para adentrarme Al personaje Pero Si hago esta No Como que no puedo leer Debilidad y destreza En cada duelista Así que quieres ver si Alibaba Y yo somos lo suficientemente fuertes ¿Eh? Créeme que cumpliremos Tus expectativas Se ve que estás confiado Sakaki Yuya Veremos si sigues En ese estado Cuando conozcas a mi compañero ¿Nani? Ya que este duelo No será solamente Una prueba de su fuerza Sino que también Una de su valor Oh Tengo la esperanza De que estés preparado Yuya ¿Quién es este? Esa voz Oh Pero Gongensaka salvaje parece Ha pasado tiempo Elibaba ¿Gongensaka? ¿Tú serás compañero de Reiji? Gongensaka Se me da mucho miedo Ya lo dije una vez Que probando un deck De un suscriptor O suscriptora No me acuerdo Me enfrenté a Gongensaka Y me dio la paliza De mi vida Vale Fue de una suscriptora Fue con el deck Héroes enmascarados Esto no está bien Con Gensaka Supongo que Yuya Tendrá que hacer esto Sin su apoyo En este duelo Yuya es mi mejor amigo Y mi rival más grande Esta es la mejor prueba Para ver si mejoras ¿Nani? He estado allí A tu lado Desde que tu padre Te abandonó Pero no voy a estar Siempre ahí Para todos tus duelos Lo que te hace falta Yuya Es la confianza En sus propias palabras En sus propias habilidades No palabras Que wea Dije ahí No tengo ni idea Y esta vez No encontrarás a un amigo Sino todo lo contrario Debes demostrar tu poder Hacia mi Gongensaka Si realmente quieres brillar En tus duelos Primero necesitas Perfeccionar tu estrategia En lugar de intentar Seguir los mismos pasos De tu padre Debes crear tu propio estilo De entretenimiento En los duelos Durante el tiempo Que te he conocido Has dicho que quieres Ser más y más fuerte Es por eso Que me presento Ante ustedes Como su oponente Esta vez Es el momento De demostrar Si finalmente has mejorado ¿Pero qué pasará contigo? Con Gensaka Yo soy un hombre Que también sigue luchando Para hacerse más fuerte Pero solo uno de nosotros Ganará el duelo Así es Si Yuya los derrota No podrás clasificar En el torneo Esto es algo Que debo hacer Ya veo Bien Gongensaka Respeto tu deseo Como amigo Y como duelista Aquí se decidirá Quien entrará Al torneo Enséñame el poder Que tiene Yuya No me contendré Daré todo de mí Entiendo Gongensaka No dejaré de creer en mí Lucharé para llevar sonrisas A todos Con mi duelo Yuya Esto es tan confuso Espero que encuentran El camino que buscan Si ambos han terminado de hablar Entonces vamos a empezar Este duelo Los lanceros Deben demostrarse Fuertes y valientes Ahora Vamos a empezar el duelo Vamos allá compañeros A ver que tal va esto No sé que Deck tiene El de lentes Con el que casi cierro los ojos Por tonto Por intentar adentrarme el papel Pero sé que Deck Tiene Gongensaka Por lo cual ya me inspira En miedo suficiente Saben A ver que tal sale esto A ver El lado positivo De lo que siempre digo Es que la desventaja De los duelos Es que no puedes hacer Tus plays rápidamente Y Gongensaka Tiene un deck Que digamos Se enfoca A hacer las plays Con su propio deck Como Ángel Resplandeciente De que te destruyen El monstruo Y revives algo Si tu compañero No tiene monstruos De luz No aprovecha El efecto De Ángel Resplandeciente Por lo cual Esto aunque Gongensaka Me dé bastante miedo Puede salir Relativamente sencillo No sé A ver que tal Sale esto Oh no Ya no tengo té Oh no No tengo agua Oh no Me voy a morir Vale Coloca a Odd Ace Pendulum Dragon El cual Me dijeron Que los péndulos Funcionan Tomando en cuenta Esto Si tiene un 2 Y un 4 Como era el caso Podemos invocar Algo que esté Entre el medio De esos niveles Que vendría siendo Un 3 Básicamente Así que Está bastante bien Saber eso Pero es curioso Porque el suscriptor Que me dijo eso A ver Es que hubo varios Que me lo dijeron Pero el primero Que leí Que me lo dijeron En Youtube Me lo explicó Super fácil Sencillo Y para toda la familia ¿Saben? Si esto tiene Si un péndulo Tiene 2 estrellas Y un péndulo Tiene 7 Puedes invocar algo De 3 a 6 Ya está Fin de la historia Lo entendí Perfectamente Y hubo unos cuantos Que por Facebook Que igual se los agradezco No es por echarles Como decirlo La bronca Por reclamarles Sino que se me hizo Super curioso Unos que me lejeron Por Facebook Me lo explicaron Como un párrafo Ahí de 10 renglones Fue como de Pero en cualquier caso Lo leí Así que muchas gracias A todos los que me Explicaron Como funcionaban Los péndulos Esto es lo que Como digo Lo cuento más que nada Porque me hizo gracia No por reclamar No manches Que hay algunos Que hay algunos Que no saben inglés Y lo tengo que traducir Traducir Perdón Tu oponente No puede seleccionar Otro Entermade Monstruo Para ataques Excepto Esta carta Si un Entermade Si una carta Entermade Que tu controlas Va a ser destruido Por combate O el efecto De una carta No Espérate Vale Si una Entermade Si una carta Entermade Que tu controlas Es destruida Por combate O el efecto De una carta Excepto Entermade Thunder Hino Mientras esta carta Esta en tu cementerio Tu puedes Descartar Esta carta Al momento Vale Eso No se si la leí mal Pero me resulto Muy extraño Vale Esta carta No se la voy a destruir Porque creo que lo invoco Noboru Creo que lo invoco Con Gensaka Así que no se la voy a destruir Vale No tiene nada peligroso No tiene nada peligroso Así que Vale Continuemos Vamos a Tataquear Compañeros Vamos a destruirle Como digo Esta y no esta Porque esta no se Muy bien Quien la colocó Quien la invoco Creo que fue Con Gensaka Por lo cual No me conviene Destruirsela Porque el le va a sacar Provecho Vale Activamos el efecto De Entermade Warrior Tiger Oh no Oh no A lo mejor A lo mejor Si que tenía un efecto Peligroso Vale no Y vamos a seleccionar Yo creo que este Para buffar Todos mis monstruos O algo de estrellas Vaquitas Este por ejemplo También estaría interesante Quizá poner este También estaría genial Porque este dos No se cual poner Bueno vamos a poner este De primeras para buffar A todas mis entermade Y no se Salvarnos de lo que se venga En el siguiente turno Si Yo creo que es lo mejor Ya en el siguiente turno Robamos la otra O lo que quiera robar Sakaki Pero de momento Esta buffado Lo cual esta bastante bien Bastante genial Bastante chido Bastante chévere Vale Termino mi turno Y a ver que hace Reggie Acaba El cual tiene Hay un aire De profesional O sea Tranquilo Serio Hipster No se La tipica imagen Que yo tengo De los que son Brutales jugando Uff Bueno También si que es cierto Que haberle dejado El monstruo Normal No era muy buena idea Porque se viene la 5 O no Bueno Pero tengo cartas trampa Que creo que le pueden poner Su monstruo En posición de defensa No se que cartas trampa Tengo ahí colocadas Oh Bueno Voy a poder activar El terminator reviva Lo cual pues Esta bastante bien Vamos a invocar Un entermite Desde nuestro Mano O desde nuestro Cementerio El cual Va a ser este Obviamente Otra vez Porque es una carta Bastante buena Y como que invocar Una carta bastante buena Que tengo En mi mano Como que no Prefiero invocarla Después Y tener 2 Vale Me voy a activar yo Tifón Se lo dejo a Sakaki Sakaki tu carréame Por favor compañero Vale a ver que hace Vale Vale Le activa Tifón Y le destruye El de la izquierda Porque sabe que La izquierda Es de la mala suerte Vale activa Otro Tifón Y le destruye El de la derecha Porque sabe que De la derecha Es de la buena suerte Por lo cual Es una carta buena La que va a tener La va a invocar No no Ok Me dio miedo Esa carta No se cuanto Tendrá de Perdón No se que tendrá De efecto Tampoco se cuanto Tendrá de péndulo Pero es una carta Super fuerte Que me inspira Una desconfianza Que no soy medio normal En serio Otro Silver Cloud Bueno Pero coloca Enter my pendulum Wizard Por lo cual Lo que invoque De maneras Péndulo Va a tener 1000 mas de ataque Por lo cual Va a invocar al lobo Efectivamente Invoca el silver cloud E invoca también Esto A un Time Gasser Magician 2100 Lo que era invocado Por péndulo No tenía más ataque Se pone en posición de defensa Y puede atacar En posición de defensa Si no me equivoco Wow Esto es malo Esto es bastante malo ¿Por qué no tenía tanto? ¿Por qué no tenía tanto? El que invoco ¿Por qué no tenía tanto? No tengo ni idea Vale Una vez por turno La primera carta En tu zona de péndulos Que fuera a ser destruida Por una carta De efecto De un oponente No es destruido Lo cual está bastante bien Vale Yo creo que le voy a destruir Esto o esto Bueno Esta no Porque si se la destruyo Me destruye un monstruo Por lo cual no me conviene Le voy a destruir esto Y ya está Me evito de problemas Pero que esta Sobreviva Me da bastante miedo Pero bueno Vamos a destruirle esto Y ya está Activamos El efecto De internet Warrior Tiger Una vez por turno Si un monstruo Péndulo Si un péndulo Monster Que tú controlas Destruye un monstruo De tu oponente En combate Después del Calculo del daño Tú puedes hacer Que ese monstruo Que tú controles Gane 200 de ataque Hasta el final De la Battle Phase Si tú haces esto Él puede hacer Un segundo ataque Seguido Oh Eso está bastante bien Cuando esta carta Es invocada De manera normal Bueno No Esta me da igual Y seleccionar Un monstruo De la zona de péndulos Y regresarle a la mano Bueno Esto también Me da bastante igual Sinceramente Este creo Que estaría Genial Este o Silver Cloud Uno de los dos Estaría Hermoso Creo que prefiero Este Lamentablemente No lo puedo invocar Ahorita Así que no lo voy a invocar Me lo guardo Para el siguiente turno Pero está bastante bien Para que esta carta Si sobrevive Oh Se le redujo el ataque No Se le ha ido el potencial Solo es cuando Los invoco ¿Verdad? Creo que solo es cuando Los invoco Bueno El siguiente turno Espero poder invocar Algo fuerte otra vez Invocar a Enter Malfire Muflerion Muflerion Lion Y Ponerle el efecto A ver que pasa Tengo miedo No sé que tantas jugadas Estaban haciendo Mis rivales Mis oponentes Ya llevo 23 minutos Que hueá 3000 Vale Pero lo colocó De péndulo ¿Cuál es su efecto De péndulo? Bueno Es por turno Tú puedes seleccionar Un Dede Monster Y invocarlo De manera especial O algo así Creo era Vale Me destruye mi ficha Vale No De momento No voy a activar esto Me lo quiero reservar Para cuando me destruya A Enter Mane Water Tiger Bueno Aunque no va a ser el caso Porque Tienen que destruir A Enter Mane Thunder Hero Oh Pero los va a poder invocar Con Pendulum Back ¿No? Creo Vale Vuelve a hacer una invocación De péndulo De nada más y nada menos Que de un Monster De 1800 Que va a tener como 3100 ¿No? 3100 Efectivamente Le va a destruir El Máquina Fortress Pero lamentablemente Con el efecto De Máquina Fortress Nos va a destruir Pero bueno Enter ya Esto ya parece ser Que está ganado Bueno No ha ganado Pero que ya está Más a nuestro favor Si parece ser ¿What? No entiendo Por qué Esto tiene 3000 O sea No me que Oh no Nos va a destruir El de 3100 ¡Era obvio! Hubieras atacado Primero con ese compañero Ah si es cierto El segundo efecto Con Chizumae Que si Una carta Va a ser destruida Por el efecto De una carta Se la niega Desterrando esa carta ¿Nani? Vale Río es el Monster De 2015 de ataque Lo cual está bastante Good Bastante nice Bastante chido Bastante chevere Pero esperate Esto por qué No puede ser destruido En batalla Entonces ¿Cómo se destruye eso? Machina Fortress Oh pero lo sacrifica No sé si es bueno o malo Porque va a invocar Algo con Hensaka Por lo cual Supongo Me imagino Va a volver a ser algo Que es inmortal ¿Verdad? Es que este con Chizuma Es terrible defensivo No me jodas Ah quien ataca A la más fuerte Obviamente Pero necesitamos algo Que cambie Su posición de ataque Como esto Pero es que me ocupo El slot Cuando esta carta Es invocada De manera normal O especial Tú puedes selección Cambiar Su posición de ataque Todos los Super Heavy Samurai Monstruos Que tú controles Pueden atacar Mientras están En posición de defensa Si hacen esto Aplica Su Su defensa Para El cálculo De daño Esto que hizo Mi compañero Me ha trolleado Un poco De ocupar El slot Podría haber invocado Esto Y switchar Sus ataques Y defensas Y destruirle Esto Pero me Trolleo Un poco Bueno Termino Mi turno Vale Voy a empezar A acelerar Un poquito Chicos Porque ya Llevamos Bastante Tiempo De De Video De Grabación Oh no Vale Tiene caca De defensa Así que No me Preocupo Vale A ver si Me Preocupo Lo bueno Que tienen caca de defensa Por lo cual en mi turno Puedo Invertir sus ataques y defensas Y... Y atacarlo Y ganar Ya no tienen nada de vida A no ser que ya hayamos perdido Vale, no, todavía no perdemos Pero, joder Voy a dejar que Sasaki Se encargue de esta carta ¡Oreno tan! Podemos ganar, eh No tienen cartas trampa, por lo cual estoy seguro De que podemos ganar, pero a ver que pasa Pero es que quiero que las pongan posición de defensa No quiero que las dejen posición de ataque Porque si no vamos a perder Vale, es una invocación de Pentulo De nada más y nada menos que de otro Entermade Warrior Tiger Y de Time Master Magician Por lo cual van a tener 3000 de ataque Pero es que aún así 500, 700, 1200 Aún así no ganamos, compañero Y simplemente estás dando la posibilidad De que ellos ganen Y ya no tienen monstruos Para invertirle, digamos, el ataque y la defensa Y ya acabar el combate Voy a tener que invertirle el ataque y la defensa a este Y destruírselo Si es que puedo No, porque otra vez me ocupo el campo Bueno, no, porque se va a atacar Joder, me estoy haciendo un lío Menos 1000 ¡Compañeros! ¿Pero qué me acaba de pasar ahí? Vale Si me di cuenta Todo el mundo se dio cuenta De que estaban perdiendo 1000 life points por turno Pero pensaba que cuando ellos no tuvieran life points Se iba a destruir la carta Como con Mensajero de la paz Con cartas De ese estilo Que va sacrificando life points Y si ya no tienes life points Se destruye, ¿saben? Y este sí siguió consumiéndole la vida No sabía Vale En cualquier caso esto ya estaba ganado Tú lo sabes, yo lo sé Todo el mundo lo sabe Pero bueno Un suicidio que era bastante bien Vale, vale, vale Uy, que combate tan jodido, ¿eh? Utilizamos el mismo deck Y aún así sufrimos bastante Vale Nada mal Good video El cual por cierto ya duró media hora Lo cual me da un poquito de miedo Pero bueno, no pasa nada ¡Hemos ¡Ganado! Sakaki Yuya Alibaba Su muestra de poder fue impresionante ¡Yuya! ¡Alibaba! ¡Felicidades! ¡Han clasificado por el torneo! ¡Sí! ¡Finalmente! ¡Conseguimos cuatro victorias, Alibaba! Pero ya que hemos ganado Eso significa que Gongensaka Muy bien, Yuya Gongensaka Yo ¿Por qué tan melancólico? ¡Me ganaste justamente! Es que estoy preocupado Por tu registro en el torneo Todavía tengo tiempo para ello Yo, el barronil Gongensaka No quedaré fuera del torneo Este duelo me ayudó a ver muchas cosas Gongensaka Debo agradecerte por darme un duelo increíble, Yuya Cumpliste mis expectativas Mejor dicho Has superado mis expectativas en ese duelo Desde hace tiempo que no teníamos un duelo tan divertido Eso es lo que yo esperaba de ti Te prometo que nos volveremos a enfrentar en el torneo Así que no vayas a permitir que te derroten ¡Claro, Gongensaka! ¡Excelente! Estoy seguro de que nos reuniremos de nuevo en la final Y espero que para entonces Tengas nuevas maneras de sorprenderme ¡Sí! Yuya Gongensaka Yalibaba ¡Bien hecho! Yuya y Gongensaka volvieron a sonreír después del duelo Al parecer todo resultó bien al final Gracias a todos por la espera El campeonato de Ciudad Miami Está a punto de empezar ¡Bien Alibaba! ¡Vamos a hacerlo! La larga espera por fin se acabó En esta etapa es más que seguro Que nos toparemos con duelistas muy poderosos Pero yo No tengo miedo de afrontar esos desafíos ya Ahora tengo mucha más confianza en mis habilidades Y sé que tendremos mucha diversión El hecho que creas en mí Ajá El hecho que creas en mí Es lo que me ha permitido llegar lejos, Alibaba Puedo oír a todos nuestros admiradores que nos alientan ¡Vaya! La audiencia espera afuera Alibaba Vamos a mostrarles de lo que está hecho el duelo de entretenimiento ¡Damas y caballeros! Prepárense para ser deslumbrados Por la brillante actuación de Sakagi Yuya Y Alibaba ¡No tardé! Bueno, no pasa nada No pasa nada Tenía que haber guardado por la imagen en miniatura Pero bueno, no pasa nada Pero pues ya estaría, chicos Ese vendría siendo El final De la historia Del evento en general Bueno, del cuarto evento Y de la historia en general De Sakagi Yuya ¿Qué les pareció? ¿Es la misma del anime? Me gustaría bastante que me dejaran ese dato En los comentarios Y el que responda primero ¡Pum! Lo pongo ahí de fijo Pero pues eso Me da curiosidad saber si es La historia del anime O qué wea Y ya estaría, chicos Espero, como digo Hayan disfrutado de la historia de Sakagi Yuya Dejen aquí abajo en los comentarios Cual quieren que sea la siguiente historia que traiga al canal Les muestro rápidamente Ya para terminar de perder tiempo ¿Cuáles son los personajes que tengo desbloqueados? Para que elijan Para la siguiente historia Del Duel Monsters GX es este Del 5DS Son estos Del 6XL Es este Y por último Del EarthB Son estos Yusun Hiragi Creo que la acabamos de desbloquear ¿Cierto? O la de Hongensaka No estoy muy seguro Pero bueno Ya estaría, chicos Elijan entre esos personajes Y ahora sí que sí Dejo de extender más el video Espero hayan disfrutado de este nuevo capítulo Y nos vemos El lunes En un nuevo video De receta nueva Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's free!